El juez atento, arrancan los competidores del Florida Dermy 2021, la partida es un poco mala para el 4, Sonder Passage, se queda en el último lugar, saltar rápidamente por la baranda, Nova Rax a tomar la punta, ataca a Susan Sandwich por la parte externa, se acomoda en el segundo, en el tercero entre los dos aparece Quantum Lee, en el cuarto por la parte externa intenta meterse en la pelea, Colaborei, luego trata de movilizarse el ejemplar de Nova Allenda por la parte interna junto al caballo número 6, Sigiloso, luego trata de meterse por la parte externa del ejemplar Spielberg, junto a él intenta mejorar por el centro de la pista el caballo Girafales, más atrás aparece el ejemplar Papetto junto al 7, Sonder Passage, en la última colocación 23-12, el parcial para los primeros 400 metros, se está en punta, Nova Rax ataca a Susan Sandwich que lo desplaza ahora y se va al primer lugar, en el tercero Colaborei por la parte externa, en el cuarto intenta meterse Quantum Lee, en el quinto Sigiloso, en el sexto Nova Allenda por la baranda, luego trata de movilizarse el caballo Spielberg, junto a él aparece el caballo Girafales, más atrás aparece Grey de Sonor, hoy metido en la baranda, luego lo hace el caballo Papetto, mientras que el 4, Sonder Passage continúa en el último lugar, 47-3 para la media milla, Sud and Sandwich con John Velasquez, está en punta, Nova Rax en el segundo, Colaborei en el tercero, en el cuarto intenta meterse el caballo Nova Allenda, desde el fondo mejora Spielberg por la parte externa, otro que se mueve bien por la parte interna es Grey de Sonor, junto al caballo Papetto y los demás, ya no tienen chance, dominando Sud and Sandwich, ataca Nova Allenda, desde el tercero Nova Rax por la baranda, está en el segundo, terciando en la pelea, mejora Papetto junto a Grey de Sonor, que trata de buscar un pase, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey, parece el Florida Dermy 2021, dominando Nova Allenda, Sud and Sandwich por dentro, trata de volver a la pelea, Grey de Sonor viene para el tercer lugar, Nova Allenda está en punta, ventaja de un cuerpo, vuelve Sud and Sandwich por la parte interna, pero parece tarde, les gana Irá Dortiz con el 5, ganó Nova Allenda, el Florida Derby, segundo Sud and Sandwich, tercero en el cuarto para Nova Rax. Gracias por ver el video.